José Martí. Versos sencillos 1891. Primero. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos del hombre pura de la divina belleza. Al asnacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros, volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez, en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez, de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Oigo un suspiro, a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro. Es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno, y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, líbido, al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, antes que luces carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Callo, y entiendo, y me quito la pompa del rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi buceta de doctor. Segundo. Yo sé de Egipto y Nigricia, y de Persia y Xenoponte. Y prefiero la caricia del aire fresco del monte. Yo sé de las historias viejas del hombre y de sus rencillas. Y prefiero las abejas volando en las campanillas. Yo sé del canto del viento en las ramas bocingleras. Nadie me diga que miento, que lo prefiero de veras. Yo sé de un gamo aterrado que vuelve al redil, y expira, y de un corazón cansado que muere oscuro y sin ira. Tercero. Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Yo he visto el oro hecho tierra barbulliendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Y la alfombra es puro lecho, y los muros abedul, y la luz viene del techo, del techo de cielo azul. El obispo, por la noche, sale, despacio, a cantar. Monta, callado, en su coche, que es la piña de un pinar. Las jacas de su carroza son dos pájaros azules. Y canta el aire y retoza, y cantan los abedules. Duermo en mi cama de roca mi sueño dulce y profundo. Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Brillan las grandes molduras al fuego de la mañana que tiñe las colgaduras de rosa, violeta y grana. El clarín, solo en el monte, canta al primer arrebol. La gasa del horizonte prende, de un aliento, el sol. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España que venga, que venga luego, a mi templo, a la montaña. Cuarto. Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante retozando con las olas. Solos los dos estuvimos, solos, con la compañía de dos pájaros que vimos meterse en la gruta umbría. Y ella, clavando los ojos, en la pareja ligera, deshizo los lirios rojos que le dio la jardinera. La madreselva olorosa cogió con sus manos ella, y una madama graciosa, y un jazmín como una estrella. Yo quise, diestro y gallán, abrirle su quitasol. Y ella me dijo qué afán. Si hoy me gusta ver el sol. Nunca más altos he visto estos nobles roblegales. Aquí debe estar el Cristo porque están las catedrales. Ya sé dónde ha de venir mi niña a la comunión. De blanco la he de vestir con un gran sombrero alón. Después, del calor al peso, entramos por el camino, y nos dábamos un beso en cuanto sonaba un trino. Volveré, cual quien no existe al lago mudo y helado. Clavaré la quilla triste. Posaré el remo callado. Quinto. Si ves un monte de espumas es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte, y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso, breve y sincero, es del vigor del acero con que se funda la espada. Sexto. Si quieren que de este mundo lleve una memoria grata, llevaré, padre profundo tu cabellera de plata. Si quieren por gran favor, que lleve más, llevaré la copia que hizo el pintor de la hermana que adoré. Si quieren que a la otra vida me lleve todo un tesoro, llevo la trenza escondida que guardo en mi caja de oro. Séptimo. Para Aragón, en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Allá, en la Vega Florida la de la heroica defensa por mantener lo que piensa juega a la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta o lo enoja un rey cazurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Quiero a la tierra amarilla que baña el ebro lodoso. Quiero el pilar azuloso de la nuza y de padilla. Estimo a quien de un rey se echa por tierra a un tirano. Lo estimo, si es un cubano. Lo estimo, si aragonés. Amo los patios sombríos con escaleras bordadas. Amo las naves calladas y los conventos vacíos. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. Octavo. Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver. Mi amigo se sienta, y canta. Canta en voz que ha de doler. En un ave de dos alas bogo por el cielo azul. Un ala del ave es negra otra de oro caribú. El corazón es un loco que no sabe de un color. No es su amor de dos colores, o dice que no es amor. Hay una loca más fiera que el corazón infeliz. La que le chupó la sangre y se echó luego a reír. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, va como barca perdida, que no sabe a dónde va. En cuanto llega a esta angustia rompe el muerto a maldecir. Le amansó el cráneo, lo acuesto. Acuesto al muerto a dormir. Noveno. Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos, y las orlas de Reseda y de Jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo admirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida era su frente la frente que más he amado en la vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Décimo. El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile. Vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera. Porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina. Soberbia y pali gallega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí. Lo mismo que una lelí que se pusiese un sombrero. Se ve, de paso, la ceja, ceja de mora traidora. Y la mirada, de mora. Y como nieve la oreja. Preludían, bajan la luz, y sale en bata y mantón, la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Alza, retando, la frente. Cruzase al hombro la manta. En arco el brazo levanta. Mueve despacio el pie ardiente. Repica con los tacones el tablado zalamera, como si la tabla fuera tablado de corazones. Y va el convite creciendo en las llamas de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito, de un salto arranca. Hurtase, se quiebra, gira. Abre en dos la cachemira, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea. La bata abierta provoca, es una rosa la boca. Lentamente taconea. Recoge, de un débil giro, el manto de flecos rojos. Se va, cerrando los ojos, se va, como en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón. Vuelve, fosca, a su rincón el alma trémula y sola. Décimo primero. Yo tengo un paje muy fiel que me cuida y que me gruñe, y al salir, me limpia y gruñe mi corona de laurel. Yo tengo un paje ejemplar que no come, que no duerme, y que se acurruca a verme trabajar, y soy yozar. Salgo y el vil se desliza y en mi bolsillo aparece, vuelvo, y el terco me ofrece una taza de ceniza. Si duermo, al rayar el día se sienta junto a mi cama. Si escribo, sangre derrama mi paje en la escribanía. Mi paje, hombre de respeto. Al andar castañetea. Hiela mi paje, y chispea. Mi paje es un esqueleto. Décimo segundo. En el bote iba remando por el lago seductor, con el sol que era oro puro y en el alma más de un sol. Y a mis pies vi de repente, ofendido del hedor un pez muerto, un pez hediondo en el bote remador. Décimo tercero. Por donde abunda la malva y da el camino un rodeo, iba un ángel de paseo con una cabeza calva. Del castañar por la zona la pareja se perdía. La calva resplandecía lo mismo que una corona. Sonaba el hacha en lo espeso y cruzó un ave volando. Pero no se sabe cuándo se dieron el primer beso. Era rubio el ángel. Era el de la calva radiosa, como el tronco a que amorosa se prende la enredadera. Décimo cuarto. Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que, en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Décimo quinto. Vino el médico amarillo a darme su medicina, con una mano cetrina y la otra mano al bolsillo. Yo tengo allá en un rincón un médico que no manca con una mano muy blanca y otra mano al corazón. Viene, de blusa y casquete, el grave del repostero, a preguntarme si quiero homálaga o pajarete. Díganle a la repostera que ha tanto tiempo no he visto, que me tenga un beso listo al entrar la primavera. Décimo sexto. En el alféizar calado de la ventana moruna, pálido como la luna, medita un enamorado. Pálida, en su canapé de seda tortola y roja, Eva, callada, deshoja una violeta en el té. Décimo séptimo. Es rubia el cabello suelto da más luz al ojo moro. Voy, desde entonces, envuelto en un torbellino de oro. La abeja estival que zumba más ágil por la flor nueva, no dice, como antes, tumba. Eva dice todo es Eva. Bajo, en lo oscuro, al temido raudal de la catarata. Y brilla el iris, tendido sobre las hojas de plata. Miro, ceñudo, la agreste pompa del monte irritado. Y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado. Voy, por el bosque, a paseo a la laguna vecina. Y entre las ramas la veo, y por el agua camina. La serpiente del jardín silba, escupe, y se resbala por su agujero el clarín me tiende, trinando, el ala. Arpa soy, salterio soy donde vibra el universo. Vengo del sol, y al sol voy. Soy el amor soy el verso. Décimo octavo. El alfiler de Eva loca es hecho del oro oscuro que lo sacó un hombre puro del corazón de una roca. Un pájaro tentador le trajo en el pico ayer un relumbrante alfiler de pasta y de similor. Eva se prendió al oscuro talle el diamante embustero, y echó en el alfiletero el alfiler de oro puro. Décimo noveno. Por tus ojos encendidos y lo mal puesto de un broche, pensé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos. Te odié por Vilia Levosa. Te odié con odio de muerte. Náusea me daba de verte tan villana y tan hermosa. Y por la esquela que vi sin saber cómo ni cuándo, sé que estuviste llorando toda la noche por mí. Vigésimo. Mi amor del aire se azora. Eva es rubia, falsa es Eva. Viene una nube, y se lleva mi amor que gime y que llora. Se lleva mi amor que llora esa nube que se va. Eva me ha sido traidora. Eva me consolará. Vigésimo primero. Ayer la vi en el salón de los pintores, y ayer detrás de aquella mujer se me saltó el corazón. Sentada en el suelo rudo está en el lienzo. Dormido al pie, el esposo rendido. Al seno el niño desnudo. Sobre unas briznas de paja se ven mendrugos mundados. Le cuelga el manto a los lados, lo mismo que una mortaja. No nace en el torbo suelo ni una viola, ni una espiga. Muy lejos, la casa amiga, muy triste y oscuro el cielo. Esa es la hermosa mujer que me robó el corazón en el soberbio salón de los pintores de ayer. Vigésimo segundo. Estoy en el baile extraño de Polaina y Casaquín que dan, del año hacia el fin, los cazadores del año. Una duquesa violeta va con un frac colorado. Marca un bizcón de pintado el tiempo en la pandereta. Y pasan las chupas rojas pasan los tules de fuego, como delante de un ciego pasan volando las hojas. Vigésimo tercero. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol. Vigésimo cuarto. Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar, con un entrañable amor. Vigésimo quinto. Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo, en el canario amarillo, que tiene el ojo tan negro. Yo quiero, cuando me muera sin patria, pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores, y una bandera. Vigésimo sexto. Yo que vivo, aunque me he muerto, soy un gran descubridor, porque anoche he descubierto la medicina de amor. Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace, y vuelve como de un baño de luz. Vigésimo séptimo. El enemigo brutal nos pone fuego a la casa. El sable la calle arrasa, a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español. La calle, al salir el sol, era un reguero de sesos. Pasa, entre balas, un coche. Entran, llorando, a una muerta. Y llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón. Y la mujer que llama, me ha dado el ser. Me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes habaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte. Y después que nos besamos como dos locos, me dijo. Vamos pronto, vamos, hijo. La luna está sola, vamos. Vigésimo octavo. Por la tumba del cortijo donde está el padre enterrado, pasa el hijo, de soldado del invasor, pasa el hijo. El padre, un bravo en la guerra, envuelto en su pabellón alzase. Y de un bofetón lo tiende, muerto, por tierra. El rayo reluce. Zumba el viento por el cortijo. El padre recoge al hijo, y se lo lleva a la tumba. Vigésimo noveno. La imagen del rey, por ley lleva el papel del estado. El niño fue fusilado por los fusiles del rey. Festejar el santo es ley del rey. En la fiesta santa la hermana del niño canta ante la imagen del rey. Treinta. El rayo surca, sangriento, el lobre gonubarrón. Echa el barco, ciento a ciento, los negros por el portón. El viento, fiero, quebraba los almácigos copudos. Andaba la hilera, andaba, de los esclavos desnudos. El temporal sacudía los barracones henchidos. Una madre con su cría pasaba dando alaridos. Rojo, como en el desierto, salió el sol al horizonte. Y alumbró a un esclavo muerto, colgado a un seibo del monte. Un niño lo vio tembló de pasión por los que gimen. Y, al pie del muerto, juró lavar con su sangre el crimen. Treinta y uno. Para modelo de un dios el pintor lo envió a pedir. Para eso no. Para ir, patria, a servirse los dos. Bien estará en la pintura el hijo que amo y bendigo. Mejor en la ceja oscura, cara a cara al enemigo. Es rubio, es fuerte, es garzón de nobleza natural. Hijo, por la luz natal. Hijo, por el pabellón. Vamos, pues, hijo viril. Vamos los dos. Si yo muero, me besas si tú, prefiero verte muerto a verte vil. Treinta y dos. En el negro callejón donde en tinieblas paseo, alzo los ojos, y veo la iglesia, erguida, a un rincón. ¿Será misterio? ¿Será revelación y poder? ¿Será, rodilla, el deber de postrarse? ¿Qué será? Tiembla la noche en la parra muerde el gusano el retoño. Grazna, llamando al otoño la hueca y osca cigarra. Grazna andos atento al dúo alzo los ojos y veo que la iglesia del paseo tiene la forma de un búho. Treinta y tres. De mi desdicha espantosa siento, oh estrellas. Que muero. Yo quiero vivir, yo quiero ver a una mujer hermosa. El cabello, como un casco, le corona el rostro bello. Brilla su negro cabello como un sable de damasco. ¿Aquella? Pues pon la hiel del mundo entero en un haz, y tallala en cuerpo, y haz, un alma entera de hiel. ¿Esta? Pues esta infeliz lleva escarpines rosados, y los labios colorados, y la cara de barniz. El alma lúgure grita. Mujer, maldita mujer. No sé yo quién pueda ser entre las dos la maldita. Treinta y cuatro. Penas. ¿Quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo, y del fuego, tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes, y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto al morir. Treinta y cinco. ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos, que son más fuerte que tu puñal. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nuble el cielo? El verso, dulce consuelo, nace al lado del dolor. Treinta y seis. Ya sé de carne se puede hacer una flor. Se puede, con el poder del cariño, hacer un cielo, y un niño. De carne se hace también el alacrán. Y también el gusano de la rosa, y la lechuza espantosa. Treinta y siete. Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser, para que lo hirieses más. Porque noto, alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más onda la herida, es mi canto más hermoso. Treinta y ocho. ¿Del tirano? Del tirano di todo, di más. Y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. ¿Del error? Pues del error di el antro, di las veredas oscuras, di cuanto puedas del tirano y del error. ¿De mujer? Pues puede ser que mueras de su mordida. Pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer. Treinta y nueve. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo. Cultivo la rosa blanca. Cuarenta. Pinta mi amigo el pintor sus angelones dorados, en nubes arrodillados, con soles alrededor. Pínteme con sus pinceles los angelitos medrosos que me trajeron, piadosos, sus dos ramos de claveles. Cuarenta y uno. Cuando me vino el honor de la tierra generosa, no pensé en blanca ni en rosa ni en oro grande del favor. Pensé en el pobre artillero que está en la tumba, callado. Pensé en mi padre, el soldado. Pensé en mi padre, el obrero. Cuando llegó la pomposa carta, en su noble cubierta, pensé en la tumba desierta no pensé en blanca ni en rosa. Cuarenta y dos. En el extraño bazar del amor, junto a la mar, la perla triste y sin par le tocó por suerte a Agar. Agar de tanto tenerla al pecho, de tanto verla Agar, llegó a aborrecerla. Majó, tiró al mar la perla. Y cuando Agar, venenosa de inútil furia, y llorosa, pidió al mar la perla hermosa, dijo la mar borrascosa. ¿Qué hiciste, torpe, qué hiciste de la perla que tuviste? La majaste, me la diste. Yo guardo la perla triste. Cuarenta y tres. Mucho, señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de gualda. Despacio la tendería, callado la besaría. Por sobre la oreja fina baja lustroso el cabello, lo mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello. La oreja es obra divina de porcelana de China. Mucho, señora, te diera por desenredar el nudo de tu roja cabellera sobre tu cuello desnudo. Muy despacio la esparciera hilo por hilo la abriera. Cuarenta y cuatro. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Duerme, como en un juguete, la musma en su cojinete de arte del Japón. Yo digo, no hay cojín como un amigo. Tiene el conde su abolengo. Tiene la aurora el mendigo. Tiene ala el ave. Yo tengo allá en México un amigo. Tiene el señor presidente un jardín con una fuente, y un tesoro en oro y trigo. Tengo más, tengo un amigo. Cuarenta y cinco. Sueño con claustros de mármol donde en silencio divino los héroes, de pie, reposan. De noche, a la luz del alma, hablo con ellos. De noche. Están en fila. Paseo entre las filas. Las manos de piedra les beso. Abren los ojos de piedra. Mueven los labios de piedra. Tiemblan las barbas de piedra. Empuñan la espada de piedra. Lloran. Vibra la espada en la vaina. Mudo, les beso la mano. Hablo con ellos, de noche. Están en fila. Paseo entre las filas. Lloroso me abrazo a un mármol. Oh, mármol. Dicen que beben tus hijos su propia sangre en las copas venenosas de sus dueños. Que hablan la lengua podrida de sus rufianes. Que comen juntos el pan de lo propio, en la mesa ensangrentada. Que pierden en lengua inútil el último fuego. Dicen, oh mármol, mármol dormido, que ya se ha muerto tu raza. Échame en tierra de un bote. El héroe que abrazo me hace del cuello. Barre la tierra con mi cabeza. Levanta el brazo. El brazo le luce lo mismo que un sol. Resuena la piedra. Buscan el cinto. Las manos blancas del soplo. Saltan los hombres de mármol. 46. Vierte, corazón, tu pena donde no te llegue a ver, por soberbia, y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso, todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien, consientes en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma. Tú, porque yo cruceciero la tierra, y sin odio, y puro, te arrastras, pálido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina al cielo limpia y serena, y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. Y porque mi cruel costumbre de echarme en ti te desvía de tu dichosa armonía y natural mansedumbre. Porque mis penas arrojo sobre tu seno, y lo azotan, y tu corriente alborotan, y acá, líbido, allá rojo, blanco allá como la muerte, ahora arremetes y ruges, ahora con el peso crujes de un dolor más que tú fuerte, habré, como me aconseja un corazón mal nacido, de dejar en el olvido aquel que nunca me deja. Verso, nos hablan de un dios a donde van los difuntos. Verso, o nos condenan juntos, o nos salvamos los dos. Verso, o nos condenan juntos.